El loro que lleva por bandera todos los colores que luego nosotros llevamos en los coches. Contadme un poco cómo estáis viendo estas Olimpiadas. Pues un año más, con ilusión, porque a pesar de la que está cayendo, que no es poco, pues vemos que los chicos siguen con ilusión, que las empresas todavía podemos afrontar el ayudar a Comfort, a patrocinar este evento. Y bueno, pues sabiendo que cada año hay que echar todo porque los chicos son otros y se merecen el mismo respeto y el mismo empeño por nuestra parte. Glashory, tenemos cosas nuevas que podamos contar, colores estrella que van a salir para temporadas futuras. ¿Qué me podéis adelantar? Hombre, siempre tenemos cosas nuevas, ¿no? Ahora estamos trabajando con unas imprimaciones aparejo nuevas y, bueno, con unos colores determinados nuevos, con acabados en mate, como ya te conté la última vez. Y bueno, la tendencia a la marca siempre es el fabricante automóvil, ¿no? Nosotros lo único que les damos es apoyo y, bueno, un soporte para que puedan reclutar sus coches de la forma más eficiente, ¿no? ¿Cómo estáis viendo a los chicos en la competición? ¿Hay calidad tanto, más, menos que otros años? Hay muchísima calidad, tanto y... Muchísimas, es una de ellas espectacular. Una de Madrid, otra de Castilla-La Mancha, donde estamos nosotros y la verdad que están muy bien preparados. Tampoco decirte que uno está mejor preparado que otro, sino que se han preparado muy bien, el cómo hacer las mezclas y cómo hacer los colores y la verdad que son muy profesionales. Rocío, estás conmigo que nos encantaría que ganara una chica. Bueno, a mí es que, claro, se me ve el plumero, pero es que tiene mucho mérito, ¿verdad? No porque lo hagan mejor ni peor, no, que gane el que mejor lo haga. Pero es que, por historia, de verdad, es que nunca ha habido mujeres pintoras. Y las pocas que hay parece que todo el mundo le dice, anda, ¿cómo te vas a meter en algo tan sucio? Cuando realmente es de las pocas profesiones que queda que uno es artista todavía, que tiene en su mano el poder de hacerlo mejor o hacerlo peor. Entonces, el hecho de que se animen en un mundo tan masculino, le pongan su arrojo, su empeño, me encantaría. Me encantaría, ojo, que lo ganara justificadamente, pero me encantaría. Sería un empuje para todas las chicas que están ahora mismo en la FP, es decir, ¿por qué no afrontar que además de estetición, de peluquería, de administrativo, existe el ser pintor, el reparar automóviles y el hacerlo divinamente, que no se requiere fuerza bruta, se refiere empeño y ganas. Y además yo creo que las chicas, estaréis conmigo, que un pintor bueno, chico o chica da lo mismo, pero las chicas que caben tienen a lo mejor más cuidado, son más finas en según qué aspectos. Sí, y además distinguen mejor los colores. Bueno, después de contar, Rocío lo sabe que es una cuestión genética que ellas ven mejor los colores que los hombres. O sea, eso es así, explícame el soleo. Verás, al final un ojo entrenado es un ojo entrenado, y esto como todo, un chico que salta valla se entrena y lo hace estupendamente. Pero el ojo femenino, genéticamente, tiene más células de las que nos determinan los colores. Tenemos células para ver en blanco y negro y células para ver en color. Y el ojo femenino tiene más número de células de las que ven en color. Entonces, en ejercicios de color, cuando tienes a un chico y a una chica, lo normal es que ya acabe antes el ejercicio. Él lo va a hacer igual de bien, pero tardará un pelín más. De hecho, en muchas empresas donde los colores son muy importantes, los protésicos, por ejemplo, que trabajan con infinidad de blancos, o la gente que trabaja con circuitos empresos que van todos de diferente color y hay que ser muy rápido, es mucho más frecuente encontrar empleo femenino que masculino. Y además, yo conozco a un montón de chicos que no distinguen entre el rojo y el azul, pero en cambio no conozco a ninguna chica. Pero eso quiere también una explicación, ¿eh? Y es que un chico, para ser daltónico, con que le venga de la madre, ya es daltónico. Va en el gen X. Y para que una chica sea daltónica le tiene que venir de madre y de padre. Entonces, la mujer es transmisora, pero para padecerlo le tiene que venir de padre y madre, mientras que el chico, aunque le venga ya de la madre, ya va a pagar. O sea, que en los colores machos estamos en inferioridad, ¿eh? Por supuesto. Claro, claro. Por supuesto. Bueno, bueno, otras virtudes, ¿eh? Otras virtudes tenés. Al final lo importante es compatibilizarse bien, ¿verdad? Y más ni menos, y más ni menos. Y en un mundo en el que está abierto a todos, a chicos y a chicas. Vamos a hablar de Glashory también, que hemos hablado de los chicos de la EFB, pero quiero también hablar de Glashory. Nos cuentas que habrá novedades, que poco a poco siempre se está investigando de la mano con el automóvil, lógicamente, con toda la empresa del automóvil, pero cuando el loro comienza a volar, esto ya no tiene un fin. Glashory cada vez, dentro de los tiempos, lógicamente, que no son necesariamente buenos, sí que está consiguiendo tener más adeptos por la calidad, por la colorimetría, porque en el fondo, hablábamos antes con Michelin, que compramos un neumático barato y nos va a durar una temporada. Y con un neumático bueno, pues nos dura más. Pues en este caso lo mismo, supongo. Una buena pintura nos va a durar, va a quedar más bonito incluso, pero nos va a durar mucho más tiempo. Hombre, y en eso está la diferencia entre las primeras y las segundas marcas, eso es indudable. Porque además pasa una cosa, para que tú tengas garantías, tienes que haber pasado todos los test de las grandes marcas, Volkswagen, Mercedes, Audi, todos ellos nos exigen tener una serie de requerimientos a cumplir. Eso garantiza que la persona cuando va, lleva su coche a un taller y repara con Glashory, va a tener unas garantías de que esa pintura que está utilizando tiene las cualidades y las características que exige el fabricante de su vehículo, que es el que lo ha pintado en origen. Entonces sería absurdo pagar una millonada por un coche y que ante cualquier rocetón o cualquier rayón, tú no pudieras tener tu coche con las mismas garantías que lo tenías previamente. Esa es nuestra misión y eso es lo que nos exige. Y la época pinta mal, es verdad, nunca mejor dicho, pero somos una multinacional y en estos momentos pues se nota especialmente el apoyo de tener detrás una casa madre, como es la nuestra que es alemana, pues muy fuerte en este sentido. Y ahí vamos tirando. ¿Y qué me cuentas del tándem entre esta gente que se llama Comfort y esta gente que se llama Glashory? Yo creo que esto terminará siendo una relación de amor, porque no tiene otra manera de ser. ¿Cómo están valentinos? Porque la verdad es que José tiene un espíritu que anima muchísimo, muchísimo. José pone la cara, ¿eh? San Pablo, Julio, Benolo... Para nosotros, claro, José es la cara de Comfort, pero sí es verdad que anima muchísimo, es una persona que ya la consideramos parte nuestra, le llamamos a eventos nuestros propios de Glashory, siempre está dispuesto. Y tiene algo muy importante, que es el espíritu de no ver ni si abajo, haya quien haya en el gobierno, haya quien haya en las políticas exteriores, que sigue, que sigue, porque él tiene en su mente que lo importante es que los chavales sigan teniendo las mismas oportunidades, generación tras generación. Y cuando tú ves a alguien con ese espíritu, ¿qué más puedes hacer que luchar por ello? Pero es que no te queda nada, es que unirte y decirle, pues vamos para allá, vamos a ver cómo lo hacemos. Y después dice que no existe en el espíritu de San Valentín. Es imposible, es imposible. Yo quería decir solamente dos cosas, ¿no? Que son verdades, ¿eh? Que es verdad, todo lo que ha dicho la calidad de pintura es verdad, pero la calidad humana de Rocío, de Sergio y del resto de los... Es impresionante. Casi más, si me lo permitís, casi más que la calidad de la pintura. ¿De acuerdo? Eso es tal cual. Pues lo bueno es que la pintura de ellos dos tienen que ser excepcionales. Pues doy fe de ello, totalmente, de ambas cosas, ¿está, no? Y evidentemente, pues, Glashuri, en presencia de Rocío y Sergio, pues son uno de nuestros principales patrocionales. Si estamos aquí, pues es gracia a ellos. Y es verdad que ella habla de mí, pero en realidad que en todo lo hacemos es por ello. No hay otro objetivo, estamos que nos una, estamos que los chavales. Que los chavales. Desde que empezamos hace 10 años hasta ahora, yo me acuerdo de las pruebas de hace 10 años, y las de ahora es que no hay color, ¿eh? Seguirá siendo nuestro futuro, los chicos. Totalmente. Tenemos que tener todo el mundo, claro. Totalmente. Lo que queremos con todo esto es sensibilizar a más gente. ¿Sabéis? ¿Se dan cuenta? Sí, no, seguro que sí, se dan cuenta. Pero ya no estoy dando pistas. ¿Os acordáis? Estoy dando pistas. Muy bien, que a Rocío como es chica le voy a dar un besito, ¿vale? Muchísimas gracias. Se les ha puesto elegante hoy porque es San Valentín, ¿eh? No os penséis. También he podido un besito. Bueno, pues yo como aquí ya he pintado todo lo que tenía que pintar, me voy a seguir paseando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias por ver el video.